¡Largaron el premio excedido! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera, el número 4, Videvieta, va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Japán, a un cuerpo lo viene haciendo el 6, Mamantula. Recuerden los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 4, Videvieta, pequeña ventaja sobre el 8, Japán, que la viene emparejando, pasa a comandar dos cuerpos, viene avanzando por dentro el número 2, Nicasia, el pescuesero viene haciendo el 5, Cuadrilla, a un cuerpo lo viene haciendo el 6, Mamantula. Dejan atrás la señal de los 1.200 metros. Con el número 8, Japán, en la vanguardia, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Videvieta. A medio cuerpo se viene arrimando el 5, Cuadrilla, el pescuesero viene haciendo el 6, Mamantula. A cuerpo y medio viene accionando el número 2, Nicasia, más abierta el 7, María Emperor, viene cerrando la marcha, el número 1, Kassian, pasan por la señal de los 700, parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 8, Japán, en la vanguardia, intenta la disparada, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Cuadrilla, más abierta carga el 6, Mamantula. Por dentro se viene desempeñando el 4, Videvieta. Descuéntanse a los últimos 400 metros de carrera con el 8, Japán, en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Cuadrilla. A tres cuerpos lo viene haciendo el 4, Videvieta, más abierta el número 6, Mamantula. Descuéntanse a los últimos 150 metros de carrera. Abierta, pasa a comandar la prueba, número 5, Cuadrilla. Va estirando la ventaja sobre el 8, Japán. Por dentro carga el número 4, Videvieta. 50 metros finales, se va a imperrar el 5, Cuadrilla con apreciable ventaja sobre el 4, Videvieta. Tercero el 8, Japán. Cuarta el 6, Mamantula. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!